Entonces, la única, la esposa de Tony Peña que ahora salió del PRD, evidentemente de la única forma en que la reelección puede caminar o la reforma constitucional puede caminar es con un vergonzoso acto de corrupción y sobornos masivos, con dinero robado al Estado Dominicano. Porque nadie puede suponer que cuando le están ofreciendo un millón de dólares a un diputado, ese dinero es de los bolsillos de ningún funcionario, ese dinero robado al Estado, eso es robo, lavado de activos, sobornos, todo el que se mete en eso, está participando en una trama criminal. No, y tanto el que lo coge los cuartos puede ser sometido. Como el que lo da. Como el que lo da. Ahora, vamos a estar claros. ¿Quién es el único hombre que puede dar una orden así? Vamos a estar claros. El único que puede dar una orden para un asalto criminal así se llama el presidente Danilo Medina. No hay otro. Bien pronto. Bien.